Hebreos capítulo 3 Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, fiel al que lo constituyó sobre toda su casa, como también lo fue Moisés. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, y el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, pero para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el fin retuviéremos firme la confianza y la esperanza gloriosa. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y dieron mis obras cuarenta años. A causa de lo cual me enemisté con esta generación, y dije, siempre yerran ellos de corazón, y no han conocido mis caminos. Y les juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros endurezca con engaño de pecado, porque participantes del Cristo somos hechos, si en pero, retuviéremos firme hasta el fin, el principio de su sustancia. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con cuáles enemistó por cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a cuáles juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad.